Para comenzar, lo que voy a hacer es realizar la importación de un modelo BIM. Lo que voy a hacer es clicar en un proyecto nuevo y buscar un proyecto que yo tengo alojado en la plataforma. En este caso, como veis, siempre es posible no vincularse a un modelo BIM. Es una posibilidad que podemos iniciar el proyecto sin una vinculación y posteriormente realizarlo, pero nos perderíamos todas las ventajas de las que tiene importar un modelo arquitectónico en el programa y disfrutar ya de todos los espacios, todo el forjado, muros, puertas, todo el diseño arquitectónico que ha podido realizar tanto un compañero invitándonos a su proyecto como nosotros mismos desde Zip Architecture, desde FC Builder, desde Zip CapMep e incluso cualquier proyecto realizado con Revit, Archicad, Outland o cualquier otro modelador. Es importante saber que las aplicaciones de Zip, como Zip Architecture o FC Builder, pueden realizar una exportación automática a la plataforma, directamente desde el botón de compartir que ya conocéis, se exporta directamente a BIM Server Center. Si trabajamos con Revit, tenemos el plugin OpenBIM Revit para instalárnoslo como un plugin en Revit y a la hora de compartir ya podríamos directamente exportar a BIM Server Center, al proyecto indicado en este caso. Y si trabajamos con cualquier otro modelador, como podría ser Archicad, deberíamos exportar a IFC y con IFC Builder, con esta aplicación que tenemos aquí, tendríamos que subir manualmente nuestro fichero al proyecto indicado. Por tanto, somos capaces de trabajar con cualquier modelador arquitectónico, con cualquier modelador 3D, siempre y cuando se genere un archivo IFC y que desde esta aplicación de aquí podemos subirlo a la plataforma. Por tanto, yo voy a seleccionar un proyecto, en este caso, voy a ver aquí, era un proyecto de centro comercial y selecciono, en este caso, en mi proyecto, en este proyecto solo tengo este archivo seleccionado, o sea, este archivo I es el que voy a seleccionar, que es el que tiene la arquitectura, como podemos ver aquí. ¿Vale? Para realizar, estamos realizando la importación de este modelo, de su geométrica 3D, de los archivos GLGF que podemos visualizar y entraríamos a la interfaz principal de la aplicación. Lo primero que tenemos es una importación de todos los recintos, para que desde esta etapa inicial ya podamos realizar una gestión de la ocupación de cada uno de estos recintos. Como veis aquí, tenemos todos los recintos por su referencia o también podemos cambiar a tipo de recinto y ya tendríamos muchos menos y asignar la ocupación de cada uno de ellos debido a su tipología. Aquí a la derecha, como podéis ver, esto es algo nuevo, es una de las ventajas que tiene ser desarrollador en Zipe y es que disponemos de las versiones antes de que salgan y esta es una novedad que hemos incluido, ¿vale? Y es que se puede realizar la asignación de esta ocupación en función del código técnico, ¿vale? Ahora mismo tenemos una asignación manual completamente y en esta nueva versión se ha incluido la tabla del SI3 en el que podemos encontrar la ocupación que esta normativa va a cada uno de los tipos de recinto, ¿vale? Esto simplemente es una ayuda para realizar esta asignación de una forma más rápida en caso de que trabajemos con la normativa CTE. Como bien habéis visto, el programa está preparado para resolver proyectos de edificación y de industria y ahora mismo contiene la normativa española para edificación e industria y dispone de la capacidad de realizar tanto modificaciones normativas sobre estas dos, sobre CTE y el RSCI ahí y la capacidad de generar nuevas normativas, ¿vale? Este es a donde estamos apuntando ahora mismo a generar nuevas normas, ¿vale? para cumplir con los requisitos de los diferentes países en los que Zipe está implantado, ¿vale? Por tanto, voy a aceptar sin más, no quiero realizar una asignación, simplemente quiero iniciar un proyecto y ver este nuevo entorno 3D que se ha implementado. Tardo un poquito en cargar y una vez analizado, aquí está. Muy bien. Very bien. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No, muy bien. Porque estamos en cuenta C Следa bien. Y entonces vamos en cuenta